no hay que dejarlo acá y el otro su hermano su hermano de acá de que ustedes han venido que ustedes han venido a la zona levanta la pierna para que vean qué clase de madre hay como leí loco que hace a la pierna a la pierna las dos piernas pero no es la primera vez que los niños se los llevan a ustedes o no? pero se supone que ya, escúchame pero es que es la denuncia de mi vecino mucho abuso ya es que sea déjale que le tome más que sea una... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!